¡Segundo bloque, amigos de Poker Sport Radio! Este día es jueves y lo veníamos anunciando en el bloque anterior. Tenemos a uno de los últimos campeones que nos ha dado el casino de Puerto Madero. En este caso, de su experiencia en el Second Chance, estamos hablando del señor Gonzalo Araujo. Un fuerte aplauso para él. Gonzalo, bienvenido acá a Poker Sport Radio. Gracias, Mau. Un gusto estar acá. Bueno, bien. Un Second Chance no viene mal, ¿no? Bien. Siempre suma. Para las arcas. Siempre suma. ¿Cuánto hace que venís jugando al Poker? Aprendí a jugar en el 2007 con amigos de la facultad en el primer año. Yo era el peor lejos. Todos sabían jugar, salvo yo. Después me enganché con el juego. En el 2008 empecé a jugar los free rolls, pero me iba más o menos mal. Y después fui aprendiendo y agarrando la mano y practicando. Lo metí a mi hermano también en el medio. Que tuviste Gonzalo, perdón, el hermano Francisco, se ha quedado con el experience. Y has tenido la oportunidad de compartir una mesa final, que después vamos a estar hablando de eso. Y ahí es donde empezó, digamos, la carrera de Poker. Ahí empezó todo, sí. Primero jugando free rolls, aprendiendo. Después le metí a mi hermano a jugar a, creo que era Tower Torneos en ese entonces. Juegamos unos free rolls. Después la metí a mi mamá, que también le gusta el tema. Mirá, qué bueno eso. No me imagino porque ahí se desfaste de decirle a mamá... Claro. ...jue al póker. Claro, en la comida estamos todos, cada uno con su tablet y su laptop, jugando los free rolls. O nos encontramos los tres en la misma mesa. Mirá. Está divertido. Y después a jugar en serio, en serio, en el año 2011, finales, 2012, principios. Y ya a más cara de perro, ya para un rendimiento económico, ya en el 2013. ¿Y cuál fue la primera experiencia, digamos, hablando de esta parte más seria, no? Tanto un free roll y demás que has tenido, no sé si fue en vivo o en el online, que a vos te ha marcado de un antes y un después. Ya sea por lo económico, ya sea por la experiencia, qué sé yo. Sí, creo que hay dos. La primera fue en la final del Cup en el 2012. Mirá, fuiste a Rosario. Y yo fui a Rosario. Yo viajo al Cup siempre de Rosario, los que están más o menos cerca, los más importantes con mi hermano. En el 2012 yo no venía sin tener ningún resultado fuerte. Significativo. Creo que el mayor cobro había sido 10 mil o menos de pesos. Y viajé con lo justo, con mirarlo a mi hermano nada más. Y me terminé llevando un 500 con recompra de la final. ¿Lo ganaste? Lo gané. Mirá. Porque en City Center generalmente se hace un festival de póker, tenés ahí, hay muchísimas... O sea, hay paralelos toda la noche. Exacto, toda la noche, sí. Hubo creo que cuatro o cinco paralelos ante todo lo que duró el Cup. Claro. Me llevé uno de los 500 con recompra que eran 30 mil pesos. Mirá. Que para mí eso era una locura. La mesa final la viví como si hubiese la final del 6K. Total. Estaba mi hermano afuera y un amigo regleando. Le dejábamos todas las manos, todos los solines. Llegué como un burro en el momento en el final. Todo lo que jugaba lo metía. Mirá. Jugando bien, pero todo lo que jugaba lo metía. Así que nada, creo que esa fue la más importante. Me imagino que te da una espalda. Bueno, no sé qué hiciste con el dinero, pero me imagino que te da una espalda para poder seguir compitiendo también. Y también me imagino sobre todo el ego, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que es importante para el ego meter algo. Por lo menos a mí siempre que metí algo, los dos, tres, cuatro torneos que siguen, o cobré o metíme hasta final, o me voy con la frente en alta, o siento que me pueden salir todas y por lo general salen. Claro. ¿Y cómo es la experiencia de jugar un Cup? Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores, la cantidad de entradas que se hace, el pozo en premios, ¿no? Más allá de que ha sido un paralelo, ¿no? Pero digo, también en los paralelos, la gente que está dando vueltas porque no pudo progresar en el Main Event, también los tenés en las mesas. Sí, sí. Ese Main creo que más que todo por los nervios, porque era el primer torneo grande, grande, grande que jugaba, que eran creo 500 y pico de personas. Yo estaba acostumbrado a los maderos, por el principal de haberlo clasificado. Claro, 200, 300. Y eran 200 personas, claro. El día uno tenías 80 personas, eran 9, 10 mesas, que no era tanto. Y ahí encontrás 500 personas en un mismo field, era como más, medio chocante, era como muy online. Claro. Después, esa fue la primera experiencia. Después en el cap, el de septiembre de 2013, no al final de los años, el medio, claro, la quinta fecha, ahí metimos deep con mi hermano. Mirá. De, creo que 700 y pico inscripciones eran, y quedamos en las últimas tres meses los dos. Ahí fue como más chocante para mí. Yo estaba, viste que online, estás acostumbrado a jugar, no sé, de mil, dos mil y pico personas, y quedás 50, y te vas con una calentura terrible. Ahí llegué a estar tercero en fichas, después de Mario López y Grimau, estaba yo. Mirá. Y creo que por nervios o por querer llevarme el torneo por delante, lo terminé tirando por la borda, pero me quedé contentísimo porque un feel gigante, supe manejar los nervios de jugar un torneo grande y tener fichas y estar en fichado. Claro. Y quedar ahí, justo con mi hermano encima, entrar en premio, estar los dos juntos en la mesa. ¿Se charla después con el hermano? Me imagino, por lo que estás contando y como se te nota hablar, tienen una muy buena relación de amistad, aparte de hermandad. ¿Se charla, se comparte? Sí, sí. Es ideal ir a un viaje con un hermano porque es una amiga aparte. Desde que salimos de Buenos Aires, a Rosario siempre vamos en auto. Agarramos, paramos unas tres oficinas, compramos 50 mil paquetes de paga fritas, galletitas y vamos hablando desde que arranca el viaje y antes termina todo de póker. Mirá. La habitación juntos, hablamos de póker, llevamos la play, los break, nos jugamos unos partidos. Una fiesta, digamos. Pasamos bárbaro. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia en el second? Hay que tener en cuenta que sobre todo lo estuvimos hablando con Julio Cosentino sobre todo lo que ha sido esta Madero Summer Cup. Me parece que hay un antes y un después en lo que son las Summer de Madero por la gran cantidad de convocatoria que están teniendo y como sabemos también en lo que es el torneo Second Chance, es un torneo que nada tiene que envidiarle lo que es un main event en Madero. ¿Cómo lo arrancaste? ¿Cómo fue que te escribiste? Esa noche yo había salido del trabajo y no sé si tenía que ir a hacer una cosa, un trámite, ya no me acuerdo. A la tarde le dije, ¿qué hice a jugarlo? Y me dijo, no, la verdad no tengo ganas, prefiero cargar esa plata en Stars y cual alguno que haya ahora la noche. Y dice, dale, dale, vamos a jugarlo. Le dije, vamos a jugarlo juntos. Bueno, él había quedado mal afuera del main, un batallito asqueroso, metieron un 0,3% haciendo y le dije, vamos a jugarlo juntos. Listo, vamos a jugarlo juntos y el second, yo creo, se caracteriza porque de la gente que lo juega, hay un gran porcentaje que sale el main. Sale o caliente o sale a ganarlo de los primeros dos niveles, entonces los primeros tres niveles se da mucha gente. Mirá. No sé si en los primeros cinco niveles habrá ido la mitad del field o no sé si me quedo corto. Entonces eso está bueno porque vos si jugás tight, si jugás tus oportunidades. si está fresco, me imagino que no salís caliente como por ahí como esto del... Está fresco, sabés calmarte y llevar cada situación y aprovecharla, yo creo que te haces un buen stack los primeros tres, cuatro niveles y después ya la luchás con un field mucho más reducido y... Pero también me imagino que sabemos que Madero es como la meca del póker donde se juega el mayor nivel por lo menos acá en Capital Federal, pero también la gente del main event que es ese grueso de jugadores también lo tenés en el second chance. Sí, sí, sí. No sé si te tuviste que cruzar si tenés dolores de cabeza con algún jugador o algo que has tenido. Apenas me siento a la mesa tenía a mi izquierda a Martín Piñeiro por el cash, muy bueno. Enfrente mío a Laborato a la derecha de Laborato estaba Nisiforo a la izquierda de Laborato estaba un amigo mío perdón, del de la vía que también juega bien. Después a dos lugares míos a la derecha había otro pibe que digo ¿este pibe quién es? y pasa y lo saludan todos los pródigos claro. Así la mesa es complicada. Mirá, ¿y cómo te mueves cuando tenés una mesa de este tipo donde hay jugadores? Bueno, Gastón viene de tener un año anterior junto a Pablito Chacra muy bueno con muchísimas mesas finales. Sí, Mario también venía de ser chip leader creo en el claro, exactamente. Tranquilo, tratando de jugar tight, ¿viste? De vez en cuando me dan ganas de decirle yo sé que te estás haciendo movida, vamos a hacer nada. Claro. Pero no, prefiero clavar los auriculares tranquilizarme y los primeros niveles jugar mi juego jugar tight hacerme un buen stack y después ahí sí empezaba a hacer locuras. Bien, ¿y cómo fue cómo pasaste el día cómo fue el transcurso del día uno? En los primeros cuatro niveles me había quedado con 10 ciegas en bastantes oportunidades. Después cuando se rompió esa mesa de laborato ni si ford todo eso pasé con 11.000 el stack inicial es 12.000 pasé con 11k a una mesa nueva con ciegas 500.000 pasé con 11 ciegas pero la mesa creo que estaba Jorge Ford estaba Ari López y después creo no recuerdo ninguno más recuerdo un hombre que tenía muchas fichas y que era muy explotable y dije bueno cuando me doble voy a agarrarme de este hombre y así fue creo que pasé con 11.000 y después al día dos después de cuatro o cinco mil pasé con 80.000 Ah, bien pasaste y el average ¿recordás? Pasé con 80 el promedio estaba en 65 ¿y cómo fue el segundo día? segundo día la teoría de mesa pasamos 22 jugadores cobraban 15 es paso a paso la mentalidad estaba puesta en cobrar por más que los ojos estaban más allá en el premio pero las primeras cinco o seis manos a mí ya me había pasado el segundo chance anterior anterior había pasado chip leader también así a siete cobrado así y lo perdí y no cobré me calenté quise salir a ganar el torneo a explotar la burbuja recibí un par de culos un par de bardeets no lo supe controlar me calenté y me fui claro y esta vez salí decidí hacer lo contrario dije voy a cuidar el stack cada feature lo voy a cuidar y los primeros dos o tres niveles no jugué prácticamente ninguna mano y después ya quedamos dos mesas cobraban 15 ahí me empecé a soltar más claro empecé a jugar con pot control pozos más pequeños empecé a pagar subidas con cartas premium para intentar sacar más reddito post flow claro tranquilo y de qué manera digamos me decías primero creo cobrar más allá de que el primer puesto está ¿cuáles son los objetivos que te planteás al momento de sentarte en un torneo? sí yo me nervio es como una cebolla para mí es por capas bien primero llegar o sea es una boludo pero me gusta llegar a la etapa media del torneo cuando queda justo la mitad de jugadores y está arriba del promedio ya si estoy ahí ya me siento bien y a partir de ahí bueno no es una pavada porque me imagino que estar en average a la mitad de la gente del torneo estamos bien quiere decir que es un buen objetivo es un buen indicio total no no claro ahí ya me empiezo a sentir bien y después ya llegando a los burgos de cobros depende como esté la mesa depende que qué jugadores quedan en el field decido si si arriesgo más o me quedo más tranquilo o si después de los cobros arriesgo o si antes de los cobros decido bueno vamos por todo ahora o no claro dependiendo la mesa la situación los jugadores bien y cuando explotaste explotó la burbuja del second chance quedaban dos quedamos 15 jugadores bien tres mesas dos mesas claro sí perfecto vamos a la pausa vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más foqueres por radio acá me está diciendo la gente de producción en el próximo bloque continuamos obviamente con el second chance también la experiencia que ha tenido en el experience valga la redundancia con su hermano así que bueno todo esto y mucho más tras la pausa no te muevas vamos a ver ¡Suscríbete al canal!